Cuando te vi Júrate nunca más voy a olvidar La ilusión de enamorarme de esta vida Cuando te vi Joría que nunca me voy a olvidar La ilusión de enamorarme Yo nunca más voy a olvidarte Yo nunca más voy a olvidarte Amor Nunca más voy a olvidarte Nunca más voy a olvidarte At the Savior's command and formed by divine teaching We dare to say Our Father Who art in heaven Hallowed be thy name Thy kingdom come Thy will be done On earth as it is in heaven Give us this day our daily bread And forgive us our trespasses As we forgive those who trespass against us And lead us And lead us Not into temptation But deliver us From you Dirling and Sylvia have established From this day forward Before you And with your help Júrate nunca más voy a olvidarte Que nunca más voy a olvidarte Okay, are you ready? I present to you The new Family Urban Flores Cuando te vi Juré que nunca me voy a olvidar Baila conmigo toda la noche La ilusión De enamorarme de ti cada día De enamorarme de ti cada día De enamorarme de ti cada día Oh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!